anteriormente en The Long Reach vale por aquí ya no hay más camino falta poner esta es que creo que hay que arreglar la impresora 3D para que acabe la efigie es que nosotros vamos de efigie en efigie parece WTF ay que me ha pillado es que la ha dado al me ha llamado Andarie hola a todos bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos de nuevo a The Long Reach ya sabéis por donde vamos tenemos que ir a conocer a Alan que es el profeta ya lo sabemos y a ver que coño está pasando con el mundo de las pesadillas y todo eso con el experimento porque Shelly aquí nos tiene coño de los huevos también poniéndonos nuestras hipotética novia muerta en llamas ya lo habéis visto en el anterior capítulo y nada señores vamos a continuar ya sabéis que hay un psicópata y que tenemos que conseguir abrir la puerta con las campanas parece ser vamos a darle a continuar ya sabéis que en el menú va con teclado y luego ya si puedo jugar con mando es un poquito lío la verdad no os voy a mentir pero bueno vale eh lo último que hicimos es darle a Maxwell la figura por lo tanto ahora nos dejará coger la campana efectivamente a ver y aquí estaba el el maniático misida hay una parte que creo que es aquí eso que nos pide colocar las campanas a ver nos faltaría una pero yo quiero probar necesito una especie de gancho para colgarlo vale vale entonces nos falta un gancho y es el gom vale que mete y nos falta uno me cago en la vida pues tiene que estar por ahí voy a ver si lo encuentro el tío está ahí en esa situación ya sabéis la técnica del on reach que es darle a la A para coger objetos en todo momento en todo momento me da todo el miedo entrar a ver a donde puede haber un gancho tú tienes un gancho el jinn está vete a tomar por vale este está en su mundo vale ese es el código que necesitamos tú no me vuelvas a hacer cosas raras eh mira más huele está aquí es que esta me hizo me dijo algo raro la cabeza en el anterior capítulo ya sabéis necesitamos un gancho vale vale esto es lo de las empanadillas super tintineo es una llave de a ver en ordenador eh el tintineo definitivo no no habrá que poner la llave me del go Shelly es jodidamente lista quien interruptó no funciona tengo que esperar que se vuelva ahí en nota estoy pensando chavales necesito algo llevo un rato dando vueltas necesito algo para es que creo que tengo todos los objetos he paseado ya por todo esto me cago en su vida tío vendrá el mundo de Alan a matarme ya tiene que ser algo con las llaves señores short tío tengo que ir para allá tío me cago en su vida o no voy para acá llevo otro rato dando vueltas y ya no se casé curioso pero parece una guillotina es apropiado yo creo que cabría yo que sé rompe la el go seguro que es para las campanas por qué cosas tan random es lo único que me está lo único que no me está gustando mucho de este juego son las cosas random de algunos pules yo creo que son random supongo que esto será aquí yo creo que era para abrir algo yo he probado ahí por probar vale avanzamos vale es una combinación tócate los huevos vale vale es esto 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 no es dos de sergón esto y cual es he tenido que hacer una cosa muy fea que llega hasta aquí mira lo voy a enseñar he tenido que mirar una guía porque llevo un cuarto de hora aquí y ahora sí yo era así así es que yo no voy a averiguar la puta vida vale que haya que poner aquí creo que es una llave o sea no iba a averiguar mi puta vida que había que poner una moneda ahí he tenido que mirar porque llevo un cuarto de hora dando vuelta aquí digo no sé cómo coño hacer para que se abra la puerta y he mirado ya poniendo la llave en la de esta de la derecha la llave la moneda en fin vamos a entrar esta chile esto que es la bella durmiente hola steward me alegra que hayas vuelto ya me imaginaba que no parara que no parara hasta que hiciera algo chile esto pesta ya me imaginaba que no parara hasta que hiciera algo venga mátame no durare mucho mas no puedes amenazarme y luego morirte abandonas acaso crees que yo voy a abandonar no puedo hacer nada no puedo arreglar el baswell no puedo arreglar el sistema he fracasado por completo a quien le importa tu arreglar las cosas haz que pare chile sabes que ve a mi despacho y llama a este numero dile que necesitamos limpieza con esas palabras todas estas líneas son internas es un numero especial steward ya sabe que nuestros teléfonos son solo internos dejas puede llamar ve al nucleo sabe donde esta no? no esta es la zona recreativa tras las puertas blindadas ve y mátale no hay un código mierda hay un código el miedo funciona así que mierda llama este numero desde mi despacho yo me ocupare del código uuuu esto es la bella durmiente si sociopata durmiente y oh pero vaya muy solo yo pensaba que aquí iba a estar Alan aquí el despacho de Shelly ya hemos estado en el despacho de Shelly ahora es llegar yo creo que aquí iba a estar Alan ahí no, este es el principio perdón como me iba a imaginar yo que había que meter una la moneda tío ahí os soy sincera he mirado la guía no no llevo ahí un rato digo coño que hace digo será con la monodía del fondo será hay que esperar a que se vaya no eh no cago en su vida este es el despacho de Shelly no me mates eh que llevo ya mucho uff estoy muerta estoy muertima yo me metí las tripas fuera ellos vete de aquí tiene clavos en el pelo y las tripas fuera se irá? se quedará al lado el teléfono para siempre? hagan sus apuestas te va a quedar ahí todo el día? eh? mierda? señores que lleváis 10 minutos por lo menos vete vete que me tengo que dejar que me mates tío para que te sientas guay y me pueda yo pasar el juego me escondo en el armario hasta que decida irse el hippie que pesado tengo que llamar teléfono no me lo estás poniendo fácil si acaba con Alan el profeta el del palo este espejo que el del el del primer tramo que ya está dormido por ahí a lo mejor es este que está con los pinchos puestos eh? que se ha vuelto ya todo crees y todo más más pensáis que es el tío ese? dejadme en los comentarios es el tío del principio al que drogamos que ya se ha vuelto loco del todo yo que no se va míralo eh? llegamos al despacho de Shelly uy! teléfono hostia 3 horas ello ehm necesitamos una limpieza por qué? ehm Shelly se muere una limpieza completa entonces ehm si por favor vale estamos en camino todo reúna al equipo la ha cagado perdón no era para ti la gente de Shelly está en camino vale y ahora qué? vale ahora hay que volver a Shelly? esta complica la cosa que vuelva a Shelly le digo que he llamado porque ya no tengo ahhh voy a volver a Shelly le digo que he llamado pero el tío ese con el palo me da todo el miedo Shelly he llamado ya está? si vale ya está el que asegura que conoce el código del núcleo es Jim le conoce? ehm creo que no ahhh el que está mirando a la cuenca te voy a mandar su pesadilla vale qué hago allí? consigue el código dios se cree que le están interrogando así que interrógale si quieres averiguar por qué coño cambio el código hazlo pero primero consigue el código estás listo? vamos a ello que nos vamos a meter en los sueños de otro tío uuuu que me gusta este tío uy bonito gorro imbécil me cago en tu padre Jim no te diré una mierda ¿por qué estás tan gana defensiva tío? no lo sé los matones los trajes la habitación en la que estamos son precauciones Jim solo quiero hablar me necesitas vivo no conseguirás nada si mantengo el pico cerrado matamos de una vez cállate y escúchame vete a lamerle el culo a tu jefe Jim tranquilo quiero ser libre drogarle monito gorro imbécil no te diré una mierda hay que hacer dime el código o mataremos a tu familia monstruo no es más que una niña dime el puto código no te diré una mierda a ver qué sabes hacer quiero un puto abogado hay que drogarle no ha funcionado jajajajajaja bonito gorro imbécil si no te diré una mierda a ver el dame de tu hija ¿por qué? yo también tengo un hijo ¿quieres comprarlo? intercambiarlo adoptar después de matarme porque no te dije nada a la mierda drogarle ¿se va a morir de sobredosis? Y solo necesito el código ¿Por qué no lo has dicho, joder? El código tiene 6 cifras Ay, se ríe Piérdete Rogarle, hijo de puta Empezamos A ver Hálame de tu hija ¿Por qué? Si no lo hace Si no lo hace, no me sentiré culpable Por matarla No la tienes, ¿quién te ha hablado de Nora? Ha sido él, ¿eh? A la mierda, drogale, y yo no vale ninguna No vale ninguna ¿De esto qué? A ver No te meterás en problemas de chivas de tu cómplice Maxwell y Shelly Haz lo que quieras Enciérranos, o mándanos a un gulag ¿Qué es un gulag? O lo que sea que hagáis vosotros Espera, ¿quiénes sois? ¿Cómo he acabado aquí? ¿Qué está pasando? Basta, no es real ¿Qué? Escúchame, perra Las paredes ¿Quién? Las paredes Nada La combinación no No ha surtido Afecto Yo no 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 interrogo adecuadamente Dime qué ocurrió Si no lo supiera Yo no estaría aquí Queremos ir tu parte de historia No te lo crees ni tú Abajo el puto sistema Y yo me cago El Jin es su padre Jin, hijo Dime ya el puto código Que vamos a estar aquí todos los días ¿Por qué estás tan defensiva? A ti no lo sé Los matar en los trajes Empieza a colaborar Y rápido Me necesitas vivo No conseguirás si mantengo Cállate y escucha Necesito un puto abogado Cállate y escúchame Piérdete Voy a decir uno Quiero ser libre Cállate y escúchame Cállate ¿Tienes para todo? Mátame una vez ¿Cuántos? ¿Cuántas frases tiene? Jin, tranquilo Jin, tranquilo Nadie dice las mismas Una y otra vez Vamos a meterte otra vez La droga Madre mía, el Jin ¿Por qué está la defensiva, tío? Esto es lo de antes No sirve para nada Son precauciones Nada Por lo menos me van quitando opciones Porque Dime qué ocurrió Habla o tendremos que llamar a tu hija No te atrevas Vale, basta Cambié el código de la puerta Porque veía Porque veníais vosotros, capullo ¿Alguien te lo dijo? Sí, Shelly Estaba lista ¿Te ordenó que lo hicieras? No Explícate Déjame hablar con mi hija primero Dime el código Y podrás hablar con ella No me lo trago Anda que te jodan Casi Háblame de Shelly Es la persona más inteligente que conozco ¿Por qué te ordenó que cambiaras el... ¿Por qué te ordenó que cambiaras el código? No hizo tal cosa Abajo el puto sistema Y yo me cago en la madre Que te parió Jim Puedes... Puedes matarle la droga De que diga la verdad Y ya está Háblame de Shelly Envió a Magwell A dar la orden ¿Cómo lo sabe? ¿Cuáles eran las órdenes? Vete a la mierda ¿Besas a tu hija con esa boca? No toques a Nora, por favor Ya sabes qué hace Vale Magwell nos pidió que aumentáramos las fuerzas de la señal Y cambiáramos el código de la puerta Dijo que Shelly le envió para evitar dejar el rastro documental ¿Te suena eso a Shelly? Supongo que por fin entró en razón Y decidió terminar la investigación Antes de que interrumpierais O darle a la gente habilidades para trabajar mejor bajo presión Como ahora Quiero decir Aguantaré Aguante ¿Cuánto? ¿Día? Han pasado 5 minutos Espera ¿Hubo un fallo? ¿Esto no es real? ¿Sois parte de un sueño? No, no puede ser Tuvo razón todo este tiempo Nunca debimos aumentar la potencia Nunca debimos No Basta No puede ser Y yo me cago en la vida Casi lo tenía ahí Es que fallas uno y se acabó Venga Háblame de Magwell Es el nuestro químico Bioquímico No estoy seguro El único que tiene las ideas correctas sobre la investigación ¿Qué ideas? Que íbamos demasiado despacio Y con demasiado cuidado Probablemente os dio la bienvenida con los brazos abiertos Obligaste a Shelly a rendirse ¿Qué quieres decir con eso? Decir exactamente Eres demasiado estúpido como para entenderlo Piérdete Drogarle No hay forma humana de hacer este interrogatorio Háblame de Magwell Tengo que... ¿Qué ideas? Vale Tengo que decirle Shelly tenía razón Todo se ha ido a la mierda ¿Qué quieres decir? Quiero decir que te engañó Imbécil ¿Has venido a encerrarnos? He venido a acabar con ese pedazo de mierda Para que todos podamos volver con nuestra familia ¿Lo hizo? No te creo Está matando a todo el mundo Porque al tal Alan se le ha ido la olla Es tren Hostia Hostia Lo voy a apuntar Porque capaz me tengo que acordar de ponerlo 3, 9, 0, 6, 5, 7 Por fin ¿Puedes ayudarme? ¿Qué? No entiendo También Eres una pesadilla No lo soy ¿Y yo? He hablado yo U, 3, B No sé qué ¿Y casa de Shelly aquí? Estás muerta ¿Dónde coño estoy? ¿Dónde cojones estoy? Vale ¿Cómo se ha puesto esto? Vale Ponga el código Aquí no es Más pa'lante Este es Shelly ¿No? ¡Uy, señores! Tenemos que ir a ver a la Alan Hostia Es pa' allá Hostia Le gusta mucho dragón y mamorra a este Alan Estamos sentando con Alan Hola, eres el profeta Hola, capullo ¿Cómo vas, gilipollas? Vas a pagar por todo, cabrón Le voy a decir ¿Cómo vas, gilipollas? Mátame, mátame Mátame Mátame, mátame Mátame, mátame Wormel No soy Máswell ¿Quién eres entonces? Estigua Mátame, Estigua Mátame, Estigua ¿Pero qué le pasa? Mátame Tengo que morir Esto no puede ser así Termina pagándome Detéame Estoy escuchando No puedes estar aquí Yo ascendío ya Todavía no he recibido tu ascensión No estoy enfadado Admiro tu fervor Apártate Y te daré tu ascensión O te mato ahora Y te pudres en el infierno Kill me more Yo Yo Alan Alan Me parto, me parto Toma tu recono Vale, pues no había que apartarse No había que apartar Este es el final del juego ¿Qué me pega un tiro? A ver, ¿tiene dos finales y ha sacado el malo? ¿O es algo así? Me encanta que sean los desarrolladores con sus gatitos Me queda un poquito rota Al final Mawel nos mata Y nos hemos desvelado una mierda Así que al aumentar la potencia de la máquina La gente empezó a tener visiones Pero Fuertemente Y nos reventaron, ¿no? Las visiones esas Pero no sé si yo he entendido todo el final, ¿eh? Con lo de Alan Alan es otro tío Entonces al final es Mawel el causante de todo, ¿no? Que era el bioquímico Porque además Alan iba vestido de caballero Como en Dragon and Iman Mawel No todo era fan de Doom and Dragon Por eso Alan era el profeta Y tenía Pero acaba así ¿O es que yo le he cagado? A lo mejor tiene que haberle dado al otro Pues yo creo que Que si Es que Tanto esfuerzo Para eso Vamos a intentar Voy no a apartarme Voy a A ver si tiene dos finales Porque me ha dejado todo rota Hola, capullo Pues sí Porque No te dice Mátame Mawel Se cree que somos Mawel Porque supongo que Es Mawel el que Lo está A ver si me entero de algo Mawel es el que Hizo que cambiaran el código Explícate Tengo que morir Esto no puede seguir así Termina Apágame No puedes estar Es que es eso Todavía no he recibido tu ascensión No estoy enfadada A mí tu fermo Apártate Y te daré tu excepción O te mato ahora Y te pudro en el infierno ¿Cómo te mato? Ordenar muerte No eres tú el que tiene que ascender Alan Te mataré Si no te apartas ahora mismo No bromeo Matar a Alan Ah es que al final Me había salido Puta mierda Matar a Alan Eso es eso It's over Toma Ya sabía yo No puede ser Es tú No deberías estar aquí Se ha terminado Alan ha desaparecido Debe de haber terminado Sabía yo Sabía yo que Solo Alan puede estar aquí Quiero decir Shelley Shelley es Alan No puedes estar aquí Solo es un ordenador ¿No? ¿Te parece a ti un ordenador? La femia Quiero decir Claro que es un ordenador Tienes que irte ahora mismo Tendré que informar a Shelley No importa Es tu superior Te mandará al infierno Te despedirás Joder Estás muerta ¿De verdad tienes un arma en la mano? Mierda Vemos lo mismo Se acabó Disparé a Shelley Dímelo ¿Por qué has actuado a su espalda? Yo No sé qué quieres decir A la mierda Lo sé todo ¿Qué es todo? Eso digo yo ¿Ha funcionado? No tengo ni idea Se suponía que compartíamos Todas las habilidades Y el conocimiento Podías haber sabido química Ingeniería Y todo eso Y así fue Hice un montón de cosas Que no sabía hacer Arreglar una impresora Lo de meter la batería De un móvil en un microondas Las campanas Y no sé nada de música Funcionó Tenía razón Y la gente a la que maté No podía haberlo hecho antes ¿Qué quieres decir? Tú empezaste todo esto Todo es culpa tuya ¿Por qué aceleraste la investigación? ¿Quién más ha muerto? Todo menos tú Yo Jin Y Sammy Es tú Jin Sammy Y yo Pero bueno Espero que están Esté vivo Es terrible Mereció la pena ¿Qué? La investigación fue un éxito La humanidad será más fuerte que nunca Tío Chely llamó a los de limpieza Se ha acabado Sí Cogerán todo Y lo guardarán de forma segura Nada puede detener el progreso ¿Estás de coña? ¿Te has olvidado de toda esta mierda? ¿La mierda que has hecho? Pero ahora sabemos ¿Qué hacer? La gente no ha muerto en vano Joder Maxwell Ha muerto gente En beneficio de la humanidad Estás en la mierda A la mierda de la humanidad Que te jodan Esto es peor que mis pesadillas Sacrificaron su vida Por un bien mayor A la mierda A tu bien mayor ¿Y ahora qué ha pasado? Me ha matado Maxwell Lo he matado yo Y yo he tenido dos finales Yo no me esperaba Que tuviera dos finales A Maxwell Se le ha ido la olla Quiere que todo el mundo Comparta los mismos conocimientos Como idea está guay Pero como Lleva hasta muy mal Entonces Alan era Shelly En la imaginación de Maxwell Claro Pero era un tío Con caballero Y todos Lleva uno Y yo Vaya paranoia ¿Eh? Oh Mira, mira Estoy lleno de pruebas Se ha vuelto loco El forense Han cambiado Ahora se ha caído Al final de verdad Y han cambiado Los Los créditos Está muy bien Me ha soltado el mando Ya ves Me ha rayado muchísimo Cuando yo le he dado Apartarte Y me ha pegado Un tiro en nota Me ha hecho Ajá Hace lío Y me ha reventado Y se ha acabado El juego Ha sido como Pero bueno Ahora Ya hemos visto El final de verdad Pero me queda Me queda con la duda Si yo he matado A Maxwell Si Stewart Ha matado A Maxwell O Maxwell Le ha pegado Un tiro a Stewart O Stewart Ha conseguido Force G A quitarle el arma A pegarle un tiro No me suelen gustar En demasía Los finales abiertos La verdad El juego es cortito Es bastante cortito Tiene Tiene puzzle Bastante complejo Tiene puzzle Que yo para mi No tiene mucho sentido Lo de la moneda No lo habría sacado En la puta vida Y lo del agua De los anteriores capítulos Lo de poner el trapo En el grifo Para que se jodiera La parte Y yo eso me Me costó un montón Hostia Que está ahí Acariciando al gato Entonces Entonces Hemos matado A Maxwell Nosotros Y ahora Hemos entrado A la cafetería A beber un café Y acariciar El gatete Esto yo me No sé si Al final Y una pole Por mi Porque ahora Me cargaba a Maxwell Al final Y a todos Los de la Cafetería No ve a la policía Va a ser una Va a ser una idea Bueno entonces Entonces el final Está bien Porque hemos visto Que nosotros Hemos matado a Maxwell Yo estaba tolia Porque no me gustan Los finales super abiertos Que te dejan Contra la intriga Bueno La verdad Que está muy muy guapo De nuevo Quería agradecer A la desarrolladora Por dejarme el juego Para poder jugarlo Y enseñaroslo a vosotros La verdad Que eso Que es cortito Y algunos puzzles Son un poco raros Porque son cosas Que vas a Que vas a sacar Por prueba y error Al final Porque realmente No tiene una lógica Para las mantes Por lo menos Pienso yo Es mi opinión personal Ya sabéis siempre Pero en definitiva Creo que ha sido Un gran juego Una aventura gráfica Cortita Eso sí Pero buena aventura gráfica Con sus fallos Como todo Pero bien Y el diseño Me encanta La verdad Que sí Así que nada Señores Espero que os haya gustado Quiero ver los comentarios Como que opináis Sobre los dos finales Y demás Lo pondré en el título Para que sepáis Que hay dos finales Y podáis verlo Porque yo me he quedado Todavía Cuando me ha pegado el tiro Dicho Yo creo que no lo que ha pasado Así que nada Si os ha gustado esta serie Dadle un buen like Compartidlo Suscribirse Si no lo estáis Y eso Dejadme Un bonito comentario Espero veros En el próximo vídeo No me falléis Que le vamos a dar Antilda un fuerte y flojo Así que nada señores Un besito para todos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chau 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 Chau